A que se prenda el perreo te traje esta serenata Con un flow hijo de puta como las de la mata Aquí se vino a joder porque de eso es que se trata De que en la mente se te ponga jacuna matata Botella para arriba y el trago para la seca Porque andamos sin saliva Por culpa de la perco y el humo de la sativa Y que traigan el papa este party se desactiva Welcome to party P.O.J.O.P Producto madre in Venezuela La nación del nuevo dúo que ha venido a romperla Poniendo a la competencia a caminar con cautela Y a los envidiosos los tenemos bajo la suela En la selva musical nosotros somos leones Y ustedes copiando gente parecen unos clones Anyway, le metemos como es que se supone Como Pablo con Gonzalo aquí somos los patrones Dale, métele hasta abajo, métele hasta abajo Dale, métele hasta abajo, métele hasta abajo Métele, 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 métele Dale, métele hasta abajo, métele hasta abajo Dale, métele hasta abajo, métele hasta abajo Y dale, métele hasta abajo, métele, 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 métele Con la meta que nos cierra, mami, métele duro. Levanta el booty y perrea de espalda contra el muro. Tus movimientos pélvicos me hicieron un conjuro. Te quiero llevar pa' lo puro. ¿Quiere que pa'l carajo? El que no quiera perreo. DJ retumba el bajo. Que se prendió el bellaqueo. Esta noche en desacato nos llevamos el trofeo. Y a los que no creían le estamos sacando el dejo. Tengo la vitamina que pone tu cuerpo en adrenalina. Lírica que contiene veneno con morfina. Sustancias adictivas que a tu gata le fascina. Porque ya sabe que de sus rosas yo soy la espina. Vine matando pa' que vean cómo es que se hace. Sin batear a un guilla me estoy robando todas las bases. Tienen que admitirlo que ustedes no serán capaces. De igualarse con la fucking bestia en los cuatro compases. Dale, métele hasta abajo. Métele hasta abajo. Dale, métele hasta abajo. Métele hasta abajo. Y dale, métele hasta abajo. Métele hasta abajo. Métele, 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 métele. Ey. Se, 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 el y Kevin Consi. Kevin Consi. Estamos en tableros del juego a nuestro favor. Albert Rodríguez produciendo el Tommy. Dejen la roncaera esa que tienen. Que aquí se camina por una sola línea. Ay, ya tú lo sabes. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.